Hola mi gente, es Víctor García de Cepiaza Sync y bueno hoy le vamos a estar mostrando un poco sobre los productos que utilizo y en específico la máquina y las agujas que utilizo son de la misma marca y entonces vamos a ver cómo, o sea, explicarle un poco cómo funciona, qué tipo de productos, lo último que salió al mercado y nada, ahí los vemos. Bueno, como ven esta es la última máquina que salió al mercado, es la marca de Cheyenne, son alemanes y son los revolucionarios en lo que es cuestión de máquinas y agujas de todo lo que es la industria del tatuaje porque fueron los creadores de las agujas que se utilizan hoy en casi casi todo el mundo. Entonces esta máquina es muy práctica porque como ven le dicen es como un pen, un lapicero, es de batería, no lleva cable, es muy práctico, muy manual, no pesa casi, esta es la batería que viene, dura alrededor de nueve, ocho, nueve horas y es súper práctico, te agiliza mucho el trabajo, te lo hace mucho más cómodo y lo puedes transportar mucho más fácil, no tienes que llevar tantas cosas y para mí es un producto súper, 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 súper importante y ha cambiado lo que es la industria del tatuaje. Bueno y este es el producto de las agujas que es la misma compañía, Cheyenne, y para mí lo mejor del mercado porque tiene un acero súper bueno, no pierde filo, puedes estar en la sesión completa sin que se te pierda el filo a la aguja y muy precisas, prácticas, yo por lo menos las manipulo mucho algunas de ellas para escacharlas más, sean un poquito más finas y esto me permite porque se divide en varias partes, en dos partes, entonces puedo ir moviéndolas. Por supuesto son diferentes medidas, eso es como los pinceles, para pintar un, para hacer un tramo más grande, algo más, con más espacio se utiliza una cierta cantidad de agujas más grandes y así va variando hasta hacer más detalles, cositas así más variadas, pero bueno, esto es el mejor producto que pueden ver en el mercado del tatuaje. ¡Gracias!